¿Qué tal cabrones? Saludos a todos, aquí Scross dándoles un nuevo anuncio Si viene un nuevo parche de balance de StarCraft que ya está en vivo Que viene siendo nueva temporada, nuevos mapas al igual que nuevo parche de balance Y aprovecharé para comenzar a hacer algo totalmente diferente que no he hecho nunca en la puta historia Que será jugar con las tres razas de StarCraft, así es, las tres putas razas Estaré jugando el lunes con Zerg por YouTube y el martes con Zerg en Twitch El miércoles Terran en YouTube, el jueves Terran en Twitch El viernes estaré jugando Protos en YouTube y el sábado estaré jugando Protos en Twitch Así que estaré jugando prácticamente dos días cada raza, diferente puta plataforma también Y pues, ¿cuál es la puta razón? Ustedes han de preguntar, y es muy sencilla Durante 10 años que ya se viene el gran pinche, gran aniversario de StarCraft 2 He jugado Protos durante toda la puta vida Aunque no lo crean, nunca he jugado a las otras razas de una manera seria Nunca, no me sé los comandos Y creo que después de 10 años de jugar Protos en StarCraft 2 Simplemente sería bueno comenzar a explorar estas razas Ya que en verdad nunca, nunca las he jugado de una manera seria No he arrancado de una manera seria, nunca nada Así que después de 10 años de dedicar mi vida a Protos Creo que va a ser muy divertido probar las otras razas Ya que obviamente, pelear contra los pro gamers, semi pro gamers Con Protos constantemente contra Grand Masters Es obviamente muy difícil, muy estresante Así que he decidido simplemente mantener mi nivel Protos Obviamente vamos a seguir Pero, enfocarme en jugar a las otras razas Vamos a ver hasta donde podemos llegar Quiero ver si puedo subir mas rápido con Terran o con Ser que la otra Ya que les estaré dedicando lo mismo de tiempo y lo mismo de esfuerzo Y pues así es señores, aunque no lo crean Nunca he jugado con las otras razas Al igual que nunca terminé la campaña de StarCraft 2 Solamente jugué el 10% de Wings of Liberty Nunca jugué Hero of the Swarm Nunca terminé el Age of the Void Al igual que nunca he jugado las otras razas de StarCraft 2 Mi vida ha sido 10 años invertida en Protos Y esa es la razón por la cual comenzaré a hacer este cambio En esta nueva temporada, nuevo parche Nuevos mapas que por cierto están muy buenos Tengo muchas ganas de probarlos Así que se viene ese nuevo horario de stream señores Ya saben, el lunes, miércoles y viernes estaré aquí en Youtube Jugando con cada raza Y en Twitch nuevamente igual tendremos los días Tres días con cada raza también Obviamente viene el Coliseo y todo su buen desmadre Así que señores, prepárense para el pinche contenido Y nos vemos en este nuevo inicio Con las nuevas razas aquí en StarCraft 2 Estamos en contacto señores Nos vemos en los próximos streams Dizis